¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? El mundo, la prensa y nosotros, el monotón. Jeff Jarvis es un gurú de periodismo digital. Es una comunicación unidireccional, unidireccional y vertical. Y para mí es increíble que en menos de 10 años todo ha cambiado. Este más o menos es un diagrama exacto de lo que un día ha acertado, de lo que está ocurriendo en el diosco. Bueno, tenemos observadores, compañías, fuentes, prensa, testigos, gobierno, archivos, datos. Es decir que en vez de recibir la información de la cima, hay muchas cosas ahora compitiendo en el medio oscuro. Por ejemplo, bueno, una ONG, por ejemplo, realmente puede ser más o menos un editor de información. En el pasado, una ONG debía pedir a la prensa, oh, por favor, publica nuestra nota. ¿Ok? Ahora ellos pueden crear su propio sitio web y difundir la información con su cuenta. Ellos son participantes ahora. Ahora, y cada político puede tener su propio página, su propia página. Y hay un montón de posibilidades. ¿Ok? Hay más caos. Bueno.